Resulta que ahora, en seis meses que vivimos esta pandemia que golpea muy duro a la humanidad y que pedimos recursos económicos para poder fortalecer, para poder salir de esta pandemia, nos rechazan. Ustedes pueden ver aquí un cuadro. En 14 años, 17 mil, más de 17 mil millones de dólares. Bueno, 327 millones, imagínense, insignificantes nos han rechazado. Aquí está claro. Hay una intención, y lo demuestra el expresidente Morales, donde instruye a la Asamblea rechazar estos créditos. A confesión de parte, relevo de prueba. Evo Morales ordena bloquear créditos para la lucha contra la pandemia en Bolivia. Gracias por ver el video.